La mirada arquetípica de la fuerza. La mirada arquetípica de la fuerza. Sentate a meditar. Reconoce qué sentís, qué pensás. Deja que venga el día, deja que venga el recuerdo. Sentí tu cuerpo. Cada parte de él. Sentí y percibí el aquí y ahora. No importa. Si tu mente está en caos, deja que entre. Sentí que sos un centro. Donde se integra el sentir y el pensar. Sentí que sos un centro. Donde el cuerpo y el alma son la misma cosa. Sentí que sos un centro. Donde pasado, presente y futuro son el mismo tiempo. Aquí y ahora. Sentir, pensar. Cuerpo, espíritu, alma. Pasado, presente, futuro. Todos en la integración son el uno. Adentro y afuera soy uno. Pone la mano. Pone la mano en tu corazón. Y comienza a escuchar como late tu corazón. Mientras late tu corazón. Mientras late tu corazón, todo está integrado. El latido es el símbolo de la integrada vida. Te conviertes al interiorizarte en el hijo y el padre. En la hija y la madre. Somos gestadores de nuestro cuerpo en el aquí y ahora. Somos gestadores de nuestro cuerpo en el aquí y ahora. Saquilla de tuador. De tu razón. Es Florico. Es el símbolo del amor. Es el símbolo del amor. Bastante. Soy gestador Soy madre y padre de mi cuerpo Soy amor Entrego mi cuerpo A la misión de la vida Me desapego De los idealismos Y me dejo caer Al universo Y al entregarme Internamente mi cuerpo Es un elemento sincrónico Del todo Soy el uno Que se convierte en uno Cuando se entrega A la sincronicidad del todo Soy el alumno y el maestro Que aprende desde adentro Soy el que desaprende Soy el que desaprende Soy el que desaprende lo aprendido Cada vez Que el universo Despierta Algo en mí Adentro Soy el que gesta El que ama El que entrega El que aprende Soy Soy Un elemento Que al meterse Hacia adentro Conecto con mi parte Femenina Y me completo Y me completo E integro Lo emocional A lo mental El animal El animal Al universo Al universo Adentro Me encuentro con mi alma Y mi alma Y mi alma Es una chispa Muy pequeña Y en ella radica Toda la sabiduría Del universo Soy alma Soy alma Que gesta Ama Sincroniza Y aprende Y es mi corazón El que marca El que marca El ritmo Del aprendizaje De mi interior Suelto la mano De mi corazón Y esa chispa Que se llama alma Que se encuentra Adentro De mi corazón Toma fuerza Y se convierte En una luz Que empieza A expandirse Por todo Mi cuerpo El alma Individual Expandiendo El alma Individual Se convierte En la real Fuerza Te has preguntado ¿Desde dónde Pulsas la vida? Cuando pulsas Lo haces Desde ese lugar Donde sos un ser completo El alma El lugar Donde la pulsión Es completud Donde la pulsión Es amor Donde nada Está dividido El alma Ilumina Todo el cuerpo Todo el cuerpo Se ilumina Por mi alma Rompe Sus límites Y sale Hacia la naturaleza De nuestro planeta Somos una enorme Esfera Álmica Que empieza a expandirse Ahí es donde Me doy cuenta Que mi cuerpo Que mi cuerpo No es solo un cuerpo Mi cuerpo Es la canalización energética De la fuerza Universal Mi cuerpo Es la luz Mi cuerpo Son los talentos Que tengo Para expandirme Y mi alma Sale hacia afuera Y mi cuerpo Es la lámpara Que ilumina Y esta luz Es alimentada Por mi vocación humana Esta luz Es alimentada Por el espejo Del prójimo El prójimo Es la misma luz Álmica Mi vocación Humana Conecta Con otras luces Ya no soy Un cuerpo Y una lámpara Ya somos Más cuerpos Lámparas Iluminando Y comienzo A escuchar El sonido De la naturaleza Y esas palabras Que no son palabras Escucho Me escucho Y no solo Los cuerpos humanos Son lámparas Hay otras lámparas Que no son humanas Los animales Los árboles La fauna La flora Iluminan Y se unen A esta gran luz Una gran luz Que es tan humilde Y grande Una gran luz Que no Tiene sombra Por su grandeza Una gran luz Que ilumina El universo Y que rompe La barrera De lo conocido Y desconocido Una gran luz Una gran luz Que hace que todos Seamos uno Crece tanto Que no puedo Controlarla Cuanto más Seres vivos Se unen A esta luz Nuestro planeta Se convierte En una gran lámpara Que trasciende El sol Los otros planetas Y nos convertimos En lo que realmente Somos Cuando somos Íntegros Y completos Luz Solo luz El arquetipo De la fuerza No solo Es la integración Sino Es después De la integración Las infinitas Posibilidades Que tenemos Los seres vivos De iluminar Y conocer Todo el universo Integremos Iluminemos Para esto Los hombres Tendrán Que entrar A su ánima Y después Una vez Que encontraron Su ánima Iluminar El universo Y las mujeres Tendrán Que conectarse Con lo más Íntimo Con su cuerpo Y expandir Esa luz Y así Serán parte De todo El universo Hombres Y mujeres Iluminan Rompan Sus roles Rompan Su sexualidad Su género En el lugar En el lugar Donde nos tenemos Que encontrar Es en el lugar Donde todos Somos iguales En ese lugar En el alma Yace la luz Que se va a expandir Por todo el universo Para que ya no haya Para que ya no haya Unido Si De todo Unido 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.